¿Cómo se ha escrito este relato? Me necesitaba sacar y exponer un montón de vivencias y sentimientos que en ese momento estaba experimentando. Además me estaba yendo a vivir a Calafou en el invierno, donde también era un cambio bastante radical en mi vida. Y eso. Espero que os guste, que os haga gracia y que os ponga cachondos o cachotas. ¡Hola! Hola, hola. Bueno, aquí esta pequeña grabación para relatos marranos. Yo soy Urko de Postop y he hecho un relato junto con Carmen Tev. Y bueno, la idea en un principio era, la verdad que estábamos un poco en bloqueo. Yo quería participar en los relatos, no sabía muy bien con qué. Y tenía claro que quería hacer algo eco-sex o algo eco-industrial, siguiendo un poco, bueno, otros trabajos que había hecho. Y finalmente la verdad que vinimos Carmen y yo a esta maravillosa zona de cruising de Badalona. Y este espacio tan maravilloso, no sé cómo grabar a la vez, vamos a ver. Y este espacio tan estupendo fue el que nos inspiró para el relato. Aquí es donde de alguna manera encontramos a estigma y a fe y a esta mezcla entre lo que sería, bueno, pues esa idea de un futuro decadente y post-industrial y lo que sería la parte más eco-sex. Luego la forma de hacer el relato, pues lo que hicimos fue escribir un párrafo cada una. La idea era hacer un poquito como los cadáveres exquisitos de los surrealistas. Una escribía un párrafo, el otro volvía a escribir otro y luego lo redondeábamos hasta conseguir el relato final. Y nada, espero que disfrutéis la marranada entre Pei y Stigma, que son los protagonistas de nuestro relato, inspirados en esta maravillosa zona de cruising. Hola, soy Carmen y voy a hablaros un poquito de la ilustración del relato, Stigma y C. Cuando Helen me habló del proyecto tenía súper claro que quería participar de alguna manera y nada, al principio pasé por varias fases crítico-clásicas. El bloqueo a la Juan Blanco, la autoexigencia extrema... Me costaba mucho legitimar mi deseo y más sabiendo que era para compartirlo y encima teniendo lo que plasmar en un papel de manera organizada. Entonces, cuando la convocatoria estaba llegando ya casi a su fin, fue cuando pensé en el formato viñeta o cómic, que siempre me ha gustado muchísimo, y entonces vi que tenía otro problema. No tengo tiempo, no tengo técnica. Entonces, hablando con Urko, vimos que estábamos en fases diferentes, pero parecidas, y que teníamos el imaginario común sobre el que queríamos hablar. Y decidimos trabajar juntes, con la idea de cómic que de alguna manera junta la narración y la ilustración. Luego pisamos tierra y nos dimos cuenta que ni de coña íbamos a lograr hacer un cómic decente, o en este caso indecente, para la fecha que se proponía. Y lo dejamos en una sola ilustración, en la que presentamos a Fe, uno de los personajes, envuelto por los miembros orgánicos de Stigma. No es una ilustración fácil de ver, así que nada, os invitamos a mirarlo con calma, y si es posible, a encontrar el morbo y la excitación en ese mundo eco, urba, flipo, seco, que eso tres tanto nos pone. Así que nada, sin más, ¡Felices Pajas Marranas!